Santo Evangelio, lunes 16 de septiembre de 2024 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 7, versículos del primero al décimo Cuando terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún Un oficial que tenía a un criado que se estaba muriendo Oyó hablar de Jesús y mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuese a curar a su criado Ellos se acercaron a Jesús y le suplicaron con insistencia, diciendo Merece que se lo concedas, porque ama a nuestra raza y nos ha edificado una sinagoga Jesús se puso en camino con ellos No estaban lejos de la casa cuando el oficial mandó unos amigos a decirle Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa Por eso ni me he atrevido a ir yo personalmente Di una palabra y mi criado se curará Porque yo, que soy hombre sujeto al mando Tengo a mis órdenes soldados y digo a este Vete y va Y a otro, ven y viene Y a mi criado, haz esto y lo hace Al oírlo, quedó admirado y dijo a los que lo seguían Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe como esta Cuando los enviados regresaron a casa, encontraron curado al criado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23